Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 24 de diciembre de 2023. Tema Cristo Jesús Texto de Oro, Efesios Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lectura alternada, Efesios Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Lección Sermón Leeré de la Biblia Lucas Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María y su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Juan Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llena de estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevadlo al maestro Esala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Esala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Filipenses Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla a ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús obró valientemente, en contra del testimonio acreditado de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de los fariseos, y refutó a todos los opositores con su poder curativo. Jesús procedió de la autoconsciente comunión de María con Dios, de ahí que él pudo dar una idea más espiritual de la vida que otros hombres, y demostrar la ciencia del amor, su Padre o principio divino. Habiendo nacido Jesús de una mujer, su advenimiento en la carne participó, en cierto grado, de las condiciones terrenales de María, aunque estaba dotado del Cristo, el Espíritu Divino, Eso explica sus luchas en Getsemaní y en el Calvario, y eso le habilitó para ser el mediador o mostrador del camino entre Dios y los hombres. Si su origen y nacimiento se hubiesen apartado completamente de la costumbre de los mortales, Jesús no hubiera sido percibido por la mente mortal como el camino. Rabino y sacerdote enseñaron la ley mosaica que decía, ojo por ojo, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús, el nuevo ejecutor de la voluntad de Dios, presentó la ley divina del amor, que bendice aún aquellos que la maldicen. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para explicar las realidades de la creación y demostrarla únicamente que crea y gobierna al hombre y al universo. La ciencia de la creación tan visible en el nacimiento de Jesús inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas y fue la base de sus maravillosas demostraciones. Cristo es linaje del Espíritu y la existencia espiritual demuestra que el Espíritu no crea ni a un hombre malvado ni a un hombre mortal que caiga en pecado, enfermedad o muerte. Nuestro maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y culto sino la ciencia cristiana demostrando con obras la armonía de la vida y el amor. El Cristo vino para destruir la creencia de pecado. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la ciencia cristiana y que atribuye todo el poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que más que ningún otro ha manifestado al Cristo la verdadera idea de Dios sanando a enfermos y pecadores y destruyendo el poder de la muerte. Jesús es el hombre humano y el Cristo es la idea divina. De ahí la dualidad de Jesús el Cristo. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros pero sólo a condición de que hagamos las obras que Él hizo y que enseñó a hacer a los demás. Su propósito al curar no era sólo restaurar la salud sino demostrar su principio divino. Estaba inspirado por Dios por la verdad y el amor en todo lo que dijo e hizo. Los móviles de sus perseguidores eran el orgullo, la envidia, la crueldad y la venganza infligidos al Jesús corpóreo pero dirigidos contra el principio divino el amor que reprendía la sensualidad de ellos. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Sus ocupaciones eran muy diferentes de las de ellos. Su Señor era el Espíritu. El Señor de ellos era la materia. Él servía a Dios, ellos a las riquezas. Sus afectos eran puros, los de ellos eran carnales. Sus sentidos absorbían la evidencia espiritual de la salud, la santidad y la vida. Los sentidos de ellos atestiguaban lo contrario y absorbían la evidencia material del pecado, la enfermedad y la muerte. Nuestro Padre Celestial, el amor divino, exige que todos sigan el ejemplo de nuestro Maestro y sus apóstoles y no meramente que adoren su personalidad. La naturaleza del cristianismo es apacible y bendita, pero para entrar en el reino hay que echar el ancla de la esperanza más allá del velo de la materia en el lugar santísimo en el que Jesús ha entrado antes que nosotros. Y ese adelanto más allá de la materia ha de venir por las alegrías y los triunfos de los justos, así como por sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. El varón de Dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Esos fueron los dos puntos cardinales de la curación por la mente o ciencia cristiana que le armaron de amor. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no solo a su tiempo, sino a todos los tiempos, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y estas señales seguirán a los que creen. Las promesas se cumplirán, la hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Edd. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. ¡Gracias!